Hola, en este segundo tema de la asignatura de minería de datos vamos a abordar los distintos contextos de aplicación de esta disciplina. El tema está estructurado en los siguientes puntos. En un primer lugar vamos a ver qué se puede llegar a hacer utilizando data mining. En segundo lugar vamos a ver los contextos de negocio donde esta disciplina se aplica cada vez con más éxito. A continuación veremos el contexto científico-técnico y qué se está demandando desde aquí a los algoritmos que manejan grandes volúmenes de información. Y por último vamos a acabar viendo el contexto computacional y sus requerimientos a esta disciplina. ¿Qué podemos llegar a hacer con data mining? Normalmente, ya se introdujo en el tema anterior, se suele distinguir entre minería descriptiva y minería predictiva. Pero en realidad las distintas tareas que se pueden llegar a realizar con la minería de datos son muy variadas y dicho umbral entre la predicción y la descripción a veces es bastante confuso. Más adelante, al finalizar el tema 3, se presentará un anexo de tareas y métodos sobre un PDF en el que se detallan todas estas técnicas desde un punto de vista mucho más formal. De momento, en este tema vamos a hacer una ligera introducción, una primera pasada sobre estas técnicas y sus principales características. Así, la clasificación, que es una de las más utilizadas, consiste en asociar un nuevo objeto a una clase ya predefinida. Pero estamos hablando siempre de valores discretos. Normalmente, los objetos que intentaremos clasificar en los problemas de la mining serán registros de una base de datos y dicho problema de clasificación consistirá en asociarlos adecuadamente a una determinada variable de clase. Por ejemplo, se puede añadir un campo que sea la fidelidad de un cliente a una tabla que contempla todos los datos relativos a los clientes. Dicho campo fidelidad acabará siendo rellenado con un valor alta, media, baja, nula, por ejemplo, en función de los cálculos que se realicen sobre las otras variables del cliente. Estimación. También se realiza una asociación de un objeto, pero en esta ocasión no a una clase ya predefinida, sino a un valor continuo que se calcula en función de ciertas entradas. Tenemos la primera diferencia. Anteriormente estábamos hablando de valores nominales y aquí ya se habla en la estimación de valores continuos. Un ejemplo podría ser cuando una entidad bancaria necesita estimar el riesgo de la concesión de préstamos a sus clientes. En este caso se añade un campo riesgo que irá siendo actualizado con los valores entre 0 y 1 que se calculan en función de otros parámetros del problema. Pero en este caso la variable de clase no es de tipo nominal alta, media, baja, como hablábamos antes en clasificación, sino que es un valor numérico. La predicción puede considerarse como un tipo de clasificación o de estimación para comportamientos futuros de las variables. Esto es cierto. La diferencia entre estas dos tareas es que la predicción no permite un chequeo inmediato del grado de acierto. Por ejemplo, cuando se intenta predecir la carga de un sistema de telecomunicaciones. Los chequeos, los testeos se hacen a posteriori. Las técnicas, sin embargo, son muy similares. Otro de los campos interesantes que permite la minería es la realización de agrupaciones en base a la afinidad o lo que también se conoce como reglas de asociación. Con las reglas de asociación pretendemos determinar qué cosas pueden considerarse que ocurren conjuntamente. Así pues, irán creándose reglas de asociación que lo que hacen es relacionar eventos, sucesos que ocurren de manera natural conjuntamente dentro de nuestra base de datos. En este caso, el problema es comúnmente conocido como el problema de la cesta de la compra. Se suele decir que en los 24 horas hay una regla que compromete la relación entre algunos de los elementos que allí se demandan los fines de semana. Por ejemplo, está calculado y está comprobado que quien compra pañales también compra cerveza los fines de semana. Es un par de productos que se suelen demandar conjuntamente. Este tipo de asociaciones permite a los grandes almacenes determinar cuáles de sus productos se demandan simultáneamente para poder tomar decisiones sobre cómo ubicarlos, cómo realizar campañas de lanzamiento, qué descuentos a aplicar y detectar también los patrones de consumo estacionales. El problema de la cesta de la compra es un problema cada vez más interesante en los portales de comercio electrónico. En los portales de comercio electrónico es muy habitual que la empresa que ofrece los servicios, o en este caso los productos, quiera estudiar cuáles de ellos despiertan el interés simultáneamente en sus posibles compradores. Y así encontrar que aquella persona que está interesada en un libro probablemente también lo esté en otro, sin indagar quiénes son los autores, las editoriales, ni siquiera la temática del libro. Lo cierto es que un porcentaje alto de los individuos que mostraron interés por el primero también lo mostraron por el segundo. Y entonces el portal se permite hacerle al usuario sugerencias del tipo tal vez esté interesado en este otro producto. Y suelen acertar. Otra de las técnicas es el clustering. Con el clustering tratamos de hacer divisiones del conjunto de datos en un número de subconjuntos similares, digamos que aglutinan ítems con unas características parecidas. A diferencia de la clasificación, el clustering no depende del número de clases predefinidas. Un ejemplo podría ser la división en grupos de usuarios según los usos que estos hacen de internet. Es comúnmente aceptado, aunque no es estrictamente necesario, que el clustering se lleva a cabo sobre variables de tipo numérico. De esta manera es muy frecuente realizar estudios de clustering, de agrupamiento, llamados, en los que intentamos clasificar a los usuarios de una determinada página web en función del tiempo de permanencia en la página frente al gasto en el que han incurrido en nuestro portal. Gasto en euros en caso de hacer pedidos. También se puede clasificar a los usuarios en función del número de clics que hacen frente a la edad del usuario. No siempre necesariamente atendiendo a problemas bidimensionales, pero ciertamente estos son los que son más fáciles de representar gráficamente. También hay que abordar en algún punto la descripción y la visualización, que consiste en la extracción de explicaciones acerca de los datos que se derivan del comportamiento, de su evolución. Por ejemplo, los habitantes de una determinada zona votan mayoritariamente a un determinado partido. Al fin y al cabo, se trata de una forma de minería descriptiva a partir de la cual se intentan representar geográficamente o topológicamente los datos dentro de un universo. Abordando ya el contexto de negocio, es importante decir que en dicho ámbito se procesan diariamente grandísimos volúmenes de información. En este contexto, el conocimiento es muy valioso, puesto que normalmente va encaminado a incrementar los beneficios de la organización. Esto se consigue a través de unos costes más bajos, unas mejores ofertas, un mejor precio más adecuado al momento, una gestión mejor del stock y sobre todo y cada vez más en el sondeo de las preferencias de mercado. Dentro del contexto de negocio, hay tres aspectos especialmente importantes. Uno es el data mining en la fabricación, problemas de producción. Otro es el data mining en problemas de marketing y otro es el data mining en las relaciones con los clientes. Dentro de la fabricación, hay que decir que la aplicación de técnicas de minería de datos permite, entre otras cosas, la detección de errores dentro de una cadena de producción y que dicha detección suele ser a base de alertas tempranas que avisan de un potencial error antes de que este ocurra. Algunas cadenas de producción resultan especialmente sensibles a los fallos en tal cadena, de manera que si por cualquier problema la cadena hay que pararla, los gastos son enormes. Este tipo de sistemas de alerta temprana que detectan un potencial error porque históricamente lo hubo cuando se estaban acumulando estas circunstancias, va a permitir detener la cadena o aminorar los costes de la detección de la cadena en caso de que ésta temprana. El data mining en el campo del marketing suele estar orientado al análisis de situaciones de mercado a partir de grandes históricos que la empresa tiene acumulado. De algún modo va a tener que actuar sobre la pareja coste-beneficios y se van a pretender orientar mejor las campañas a sus posibles destinatarios. Hay que localizar con más acierto cuáles son los posibles puntos de venta, pues a veces la ubicación de tales puntos significa la diferencia entre el éxito o el fracaso a la hora de lanzar un producto o servicio. Ahora mismo, uno de los ámbitos en los que el data mining efectivamente tiene mucho que aportar son los portales de comercio electrónico que hablábamos anteriormente, el e-commerce. Dentro de este ámbito, el data mining está consiguiendo segmentar los clientes, segmentar los mercados a partir de sus auténticos patrones de uso, a partir de sus consumos reales. El data mining también en relación ya con lo relativo a los clientes y las relaciones empresariales con sus clientes, también está aportando grandes beneficios. Las empresas así podrán anticiparse a las demandas y ofrecer productos o servicios más personalizados, igual que decíamos anteriormente, pero a través de la extracción del conocimiento de sus preferencias y sobre todo de sus necesidades. El cliente, a partir de los clásicos CRM, aporta muchísima información a las empresas, tanto cuando compra como cuando no compra, no sólo por las encuestas de opinión que cada vez somos más reacios a rellenar, simplemente por nuestro comportamiento. Cuando mostramos interés por un determinado producto, en qué época de daño lo hacemos, en relación a que otros productos, cuál es el umbral del coste que estamos dispuestos a pagar en determinados momentos o determinados servicios. Todo ello está implícitamente escondido, guardado, entre grandes volúmenes de datos. En el contexto científico-técnico, el data mining también tiene mucho que decir en varios campos. Por ejemplo, en la estadística. La estadística, al fin y al cabo, es el soporte de la minería de datos. La minería de datos se apoya sobre técnicas estadísticas, tales como modelos regresivos, mostreos, diseño experimental. De alguna manera, es la base imprescindible de la minería de datos. Ahora, la minería sobre la estadística clásica aporta nuevas técnicas algorítmicas, otras formas de manejar la memoria, algoritmos más rápidos, que son capaces de dar respuesta en tiempo real o, en muchas ocasiones, incluso mejorar la complejidad algorítmica de técnicas clásicas. Otro de los campos de aplicación en el contexto científico-técnico es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tal vez sea una de las áreas de investigación que más relación tienen con el aprendizaje y el aprendizaje automático. Con inteligencia artificial se pretende la construcción de máquinas y algoritmos que sean capaces de aprender a partir de ejemplos o a partir de la inferencia de reglas. Muchas de las técnicas, algunas de ellas las veremos en este curso, de la minería de datos están intínsecamente relacionadas con los árboles de decisión y los sistemas de reglas que ya se empleaban en la inteligencia artificial. A diferencia de otros modelos propios de la inteligencia artificial como podían ser las redes neuronales, los métodos de data mining pretenden generar modelos que perduren a las ejecuciones concretas que se realizan en cada caso. Así como una red neuronal es una estructura ad hoc al problema, las técnicas de data mining acaban generando modelos extrapolables a problemas similares simplemente variando algunos parámetros o la entrada de los datos. Por último, en el contexto científico-técnico, una de las aportaciones mayores del data mining es el apoyo a la toma de decisiones. Este es independiente del sector en el que se esté aplicando, la minería de datos. Mejorar el proceso de toma de decisiones es una herramienta valiosísima para cualquier empresa. Lo que se pretende es facilitar el conocimiento sobre situaciones que antes no conocíamos realmente su funcionamiento y simplemente observábamos resultados de un proceso. Los usuarios de un sistema ahora van a poder ser analistas de la información que encierran sus datos. Podrán ser ejecutivos dispuestos a invertir poco tiempo, pero demandando muchísima información y también podrán ser altos directivos los que se beneficien del proceso de toma de decisiones que ahora se agiliza mucho con las técnicas de data mining. Al finalizar el tema veremos un caso claro de aplicación de data mining y estadística con técnicas clásicas de inteligencia artificial como eran las redes neuronales. Y se mostrará un caso en el que se aplicaron conjuntamente por profesores de la UMH en un contexto de predicción numérica de series temporadas. En el contexto computacional, los grandes volúmenes de datos en los que normalmente estamos acostumbrados a trabajar van a poder ser explotados ahora con algoritmos de data mining. Esto exige de sistemas informáticos con una alta capacidad de almacenamiento y que tengan tiempos de respuesta aceptables en sus procesos. Es difícil abordar problemas NP completos y dar respuestas en tiempos razonables, con lo cual la algorítmica es un campo que tiene muchísimo que aportar dentro de esta disciplina. Una gran parte de las bases de datos sobre las que se procesan en cualquier sistema actualmente se encuentran en sistemas distribuidos e incluso en máquinas paralelas. Por lo tanto, cuando varios procesos van a poder ser lanzados en paralelo y luego procesados de manera concurrente, cuando un problema es paralelizable de manera natural, éste va a poderse resolver en un tiempo mucho menor. Desde el punto de vista del algoritmo, como decíamos antes, nos encontramos entonces ante un nuevo escenario donde hay que dar respuesta a problemas de muchísimo calado, con muchísimos datos, en tiempos razonables y en condiciones normalmente de recursos escasos. Entendemos por recursos no solamente el tiempo, sino por ejemplo la memoria de la que disponen ahora algunos dispositivos móviles es una restricción importante de cara al algoritmo. Es decir, nos enfrentamos a las dos restricciones clásicas a las que ahora hay que dar solución, restricción en tiempo y restricción en memoria. Una de las disciplinas derivadas del data mining es el data streaming y su aplicación a las tecnologías móviles y a todas las app que demandan respuestas en tiempo real a partir de la manipulación de grandes volúmenes de datos. No obstante, es cierto que la gran parte de los orígenes de datos que se van a manejar en minería son ficheros históricos de versiones de bases de datos o de sistemas de almacenamiento probablemente muy antiguos. Uno de los principales problemas, y de hecho forma parte de las primeras fases del ciclo de la minería, es la integración de las distintas fuentes y su preprocesamiento. Pero el resultado final de un proceso de minería también tiene que ser portable y tiene que ser integrable con las metodologías y las herramientas informáticas que ya estaban operando en las organizaciones. Los clientes no quieren tener herramientas independientes con pasarelas complejas de acceso a los datos que tenían. Quieren un sistema portable e integrado dentro de su sistema informático. En este sentido, uno de los aspectos, en el ámbito computacional seguimos, uno de los aspectos más importantes sobre los que todavía se puede trabajar en minería de datos es en ofrecer salidas gráficas legibles. Esto significa que, después de procesar enormes volúmenes de información, es muy probable que los resultados también necesiten un apoyo visual para poder ser interpretados con facilidad. Si a partir de una base de datos y un fichero en entrada con millones de registros acabamos generando un sistema con más de 500 o 1.000 reglas que determinan el comportamiento de aquellos datos, estas 500 o 1.000 reglas tampoco son fácilmente analizables a simple vista y necesitan ser representadas de una manera gráfica y con herramientas que permitan manipular las aplicaciones. Bueno, y para terminar este tema, tal y como decíamos en la página 6, es muy frecuente combinar métodos estadísticos con métodos de inteligencia artificial para problemas de datos amarillos. Este caso que se presenta ahora fue llevado a un congreso de inteligencia artificial en 2005 por profesores del Centro de Investigación Operativa de esta universidad. El trabajo consistía en predecir series temporales no lineales mediante el uso de redes neuronales y de modelos autoregresivos al inicio. El trabajo presentado correspondía al siguiente índice. En primer lugar, se introducía el problema y se declaraban los objetivos que se pretendían conseguir. En segundo lugar, se presentaban los antecedentes, posteriormente la metodología, donde se describía la serie de datos, las técnicas y modelos empleados y las herramientas informáticas que se habían utilizado. En cuarto lugar, se realizaban una serie de pruebas computacionales y se mostraban los resultados obtenidos, centrándonos principalmente en la precisión alcanzada en cada caso. Finalmente, se presentaban unas conclusiones donde se ponía en valor realmente qué método era el más adecuado para el análisis de series temporales en cada caso dentro del problema que nos ocupaba. Finalmente, se presentaba una bibliografía que comentaremos en detalle para mayor formación en este ámbito. El problema consistía en analizar una serie temporal. Las series temporales suelen contener una componente lineal que es bien captada por los modelos estadísticos clásicos de análisis regresivo para series temporales. Pero, también suelen contener una componente no lineal que clásicamente es bien captada por los modelos de redes neuronales. Es decir, es frecuente encontrarse con métodos híbridos como se denuncian en los artículos referenciados 1, 4 y 5 de la bibliografía para abordar el análisis de series temporales que contienen una componente no lineal muy acusada. Dentro de los métodos híbridos nos planteamos dos alternativas. Utilizar o no utilizar una variable de entorno llamada 0-1 que corresponde al hecho de que coincidiera la semana santa en un determinado mes o no coincidiera. Los objetivos del estudio consisten en la estimación de un modelo híbrido al que llamamos ARI-MARRE la estimación de otro modelo híbrido en el que se considera la variable 0-1 este modelo es llamado ARI-MAR-01 RET-01 y realizar una comparativa de ambos. Entre los antecedentes cabe decir que la clasificación de diferentes técnicas de data mining nos obliga a hablar como ya se ha dicho en otros temas de modelos de finalidad descriptiva básicamente el agrupamiento y otros de finalidad predictiva algunos de ellos basados en jerarquías otros con técnicas estadísticas y en concreto nos centramos en los dos últimos los modelos de Vox-Jekins y las redes neuronales. El marco del estudio por tanto nos ha dado predicción con modelos de Vox-Jekins y redes neuronales descartando para este estudio el resto de técnicas. El uso del data mining en problemas predictivos de gestión de recursos hídricos sobre variables distintas y con una estacionalidad muy acusada ya ha sido abordado por otros autores tal y como se ven en las referencias 8 y 9 de este mismo trabajo. En cuanto a la metodología lo primero que hay que hacer es describir la serie de datos que supuso la entrada del problema. Se trataba de una serie univariable de consumo urbano mensual de agua de un grupo de poblaciones en la provincia de Alicán. Los datos fueron proporcionados por la empresa gestora del suministro de agua en tales poblaciones durante un periodo comprendido entre el 94 y el 2004. La gráfica que se muestra abajo señala la tendencia del consumo anual de agua en el conjunto de municipios estudiados en dicho periodo. Se puede observar que en el año 96 hubo un decremento del consumo anual. Ello se debió a que algunos municipios empezaban a ser suministrados en ese periodo por otras empresas adjudicatarias. Pero evitando ese punto se puede observar una tendencia ascendente del consumo de agua a lo largo del tiempo. Siguiendo con la serie de los datos se pueden apreciar unas curvas características del consumo anual por meses y podemos observar que todas ellas guardan una cierta similitud. Existen variaciones normales debido a causas poblacionales climatológicas y existe un efecto distorsionador que se puede apreciar cómo cruzan las líneas a partir de los meses de marzo o abril y ello se debe al efecto de la semana santa. Para reflejar tal efecto se recurre al uso de una variable explicativa o variable binaria 01. En cuanto a las técnicas y modelos lo primero que hay que describir es el modelo autoregresivo ARIMA de Vox Jenkins que se empleó para el análisis de la serie. Dicho modelo en primer lugar trata de identificar el generador estocástico que crea la serie identifica las características como la tendencia y la estacionalidad y la diferenciación de la serie eliminando la tendencia y analizando las diferencias de valores en la serie. De esta manera centrados unos determinados valores correspondientes a un mes lo que se hace es analizar la diferencia del consumo entre un mes y el mismo mes del año anterior. El modelo ARIMA es parametrizado a partir de estos valores P, D, Q y P, D, Q mayúsculas tal y como se describe en la transparencia. A partir de un modelo ARIMA se obtiene otro modelo ARIMA sobre las diferencias mensuales en los consumos. Se trata de un modelo autoregresivo de máxima verosimilitud tal y como se describe en la bibliografía correspondiente. el ajuste del modelo genera la ecuación que se muestra en la parte inferior de la transparencia a partir de la cual se describían los distintos componentes de tendencia, estacionalidad y ruido de la serie objeto de sub. Falta ahora hablar de los modelos de redes neuronales y en concreto la parametrización de la red llevada a cabo en este estudio. En primer lugar se realiza una normalización de la serie de entrada dentro del índice de valor de grado 0-1. La diferenciación de la serie resultante se realiza tal y como se muestra en la diapositiva de manera que al final lo que se tiene es un conjunto de valores también fruto de las diferencias donde se analizan pues los datos de tendencia estos datos de tendencia correspondientes a toda la serie son divididos en un conjunto de datos de entrenamiento un conjunto de datos de test y otro de validación el de test y el de validación son de 12 meses se va a utilizar entrenamiento supervisado y validación se generó una red neuronal con una sola acapa oculta y un número variable de neuronas dentro de él la entrada se corresponde con la ecuación mostrada en pantalla de los distintos valores de z correspondientes al mes anterior al año anterior y a los años antes y la salida se define en función de los distintos pesos que se adjudican a las capas uno y dos respectivos se utiliza una función sigmoidal de transferencia en la capa cuya ¿qué técnicas y modelos finalmente acaban siendo aplicados en este estudio? la predicción se va a realizar a partir de la estimación del modelo a Lima más la predicción del error obtenida por una red neuronal que es alimentada con los errores mensuales del modelo a Lima anterior en este caso la red se alimenta con el vector de entrada A como se describe en pantalla entra una serie que va al modelo a Lima se predicen unos valores a Lima se obtienen unos errores que se someten a la red la red considera los resultados junto con el error y se predicen los valores y un error final del modelo existen picos de consumo en los periodos de Semana Santa que es variable en el calendario como sabemos y también hay que tener en cuenta que este efecto Semana Santa tiene una gran influencia en la comarca pues esta es dependiente de las fluctuaciones del consumo turístico en el calendario esta variable independiente 01 la variable VI va a acompañar a cada valor del consumo de la serie original y es incorporada a los modelos que se han descrito anteriormente con lo cual el modelo Arima que considera la variable independiente va a ser nombrado Arima 01 el modelo de la red neuronal que considera la variable independiente va a ser denominado red 01 y el modelo mixto de Arima red que considera tal variable independiente pasará a llamarse en este estudio Arima 01 red 01 con respecto a la metodología tenemos que señalar que tanto el modelo Arima como el modelo Arima 01 han sido implementados con SPSS en la versión 12.0 mientras que en todos los modelos en los que interviene la red neuronal esta ha sido programada utilizando MATLAB en concreto Neural Network Toolbox en la versión 6.5 de dicha herramienta vamos a analizar a continuación cuáles fueron los experimentos computacionales y los resultados que se obtuvieron en cada caso en primer lugar sin tener en cuenta la variable de entorno 01 el modelo Arima por sí solo proporciona unos determinados porcentajes de error en cada uno de los meses que se han sometido a predicción es la primera columna donde se muestra un error medio del 3,32% y una desviación del error del 1,86% utilizando la red neuronal el error medio es del 3,11% y la desviación del error es del 2,54% notese que hay un mes de enero del 2004 donde el error acumula un porcentaje muy alto del 8,7% cuando se utiliza un modelo mixto insistimos todavía sin utilizar la variable de entorno 01 en un modelo mixto en el que intervienen tanto el modelo Arima como el de red se obtiene un error medio de 3,22% que está justo entre el error medio del Arima y el error del Aper sin embargo y este es el auténtico valor del modelo mixto la desviación del error en el modelo de Arima es tan solo del 1,70% es decir de media a los meses se predicen con mayor exactitud existen pequeñas diferencias en el error medio el mejor error medio lo provoca la red pero la mejor desviación del error la obtenemos mediante el modelo mixto Arima en un segundo bloque de experimentos ahora sí considerando la variable de entorno UI obtenemos que las diferencias ahora son más relevantes con el error medio que el mejor error medio se obtiene con el modelo mixto y que la mejor desviación del error sigue correspondiendo al modelo mixto en este caso se llaman 01 todos los modelos empleados puesto que consideran la variable de entorno en general si realizamos una comparativa de los modelos normales y los modelos mixtos los modelos que consideran también la variable 01 los resultados obtenidos se muestran en esa tabla si no tenemos en cuenta la variable de entorno el modelo de red proporciona un error medio del 3,11% este error es reducido al 2,42% cuando se emplea el modelo mixto ARIMA01 red01 el cual además acumula la menor desviación del error que anteriormente obteníamos a partir de la misma red también que era del 1,70% y ahora teniendo en cuenta la variable de entorno el mismo modelo mixto reduce el error la desviación del error al 1,49% es decir el mejor modelo encontrado es el modelo mixto ARIMA01 red01 eso tiene una mejora significativa tanto en el error medio como en la desviación la gráfica muestra en color azul el valor real de los consumos correspondientes a los 12 últimos meses de los que se disponían datos en rojo y rayado se obtiene el valor que se predice con el modelo mixto ARIMA01 red01 que se ha demostrado ser como el más preciso y en naranja punteado se muestra la evolución de la predicción solo con el modelo de red se puede apreciar en tal gráfica que efectivamente las fluctuaciones los puntos de inflexión son muy bien captados por el modelo ARIMA01 red01 el modelo red es ligeramente más suave en la interpolación pero también valdría para una predicción bastante exacta ¿cuáles son pues las conclusiones de este trabajo en el que se usan de manera combinada dos técnicas muy diferentes? en las series de datos en cuanto a las series de datos el comportamiento no lineal nos conduce al uso de modelos no lineales utilizando solamente los datos de consumo o sea sin utilizar la variable de entorno 01 la mejor predicción la obteníamos con el modelo de red utilizando un modelo híbrido ARIMA red se consigue sin embargo que la desviación de tal error sea ligeramente inferior el cambio realmente sustancial lo obtenemos al incorporar la variable explicativa semana santa variable 01 variable de entorno donde la mejor predicción nos la da el modelo híbrido ARIMA01 red01 con un error que mejora casi en un punto el obtenido anteriormente el modelo híbrido ARIMA01 red01 sigue obteniendo además la menor desviación del error y la reduce con respecto al modelo anterior por último en cuanto a la explotación de estos modelos hay que decir que el modelo mixto mejora al modelo de la red neuronal y aún lo mejora más cuando se incorpora en el entorno el uso de modelos híbridos ARIMA red neuronal con la incorporación de variables de entorno se muestra como la técnica predictiva más adecuada en la predicción de series univariables donde hay una componente no lineal bastante usada se dice que este modelo es el más conveniente es el más adecuado porque obtiene tanto el mínimo error como la mínima desviación del error de todos los casos propios para terminar la presentación comentar para aquellos que quieran ampliar los conocimientos sobre este campo de trabajo una serie de bibliografía que se utilizó para la realización del estudio la primera de ellas de Zahn en 2003 hace referencia al análisis de series temporales utilizando también modelos híbridos como se ha hecho en este caso un modelo ARIMA y un modelo de retorno es decir los doctores optamos por una técnica que ya había sido enviada y decidimos aplicarla a un contexto en el que esto iba a resultar muy evidente que era mejorable utilizar técnicas mixtas la tercera de las referencias bibliográficas habla de otro tipo de combinación de predicción de series temporales pero en este caso la hibridación se realiza con algoritmos de clustering es decir se utilizan algoritmos de clustering y redes neuronales y no en los modelos ARIMA es decir a veces los modelos mixtos pueden corresponder a otro tipo de métodos para según el caso que se pretende estudiar por ejemplo la cuarta referencia de montañas en el dos lo que trata de combinar son métodos de aprendizaje de machine learning y los mismos modelos ARIMA sobre series temporales en el quinto de los trabajos se ofrece una comparación de redes neuronales sobre series temporales también es una predicción pero en concreto los índices de stock market o sea para ver que realmente las técnicas son independientes casi siempre del sector de aplicación de aplicación dentro del ámbito del aprovisionamiento de agua el trabajo referenciado con el número 8 de Pago 202 emplea técnicas exclusivamente de alta mining para modelar el suministro de agua el noveno de los trabajos habla también de cómo modelizar la demanda de producción de demanda de agua a corto plazo más a corto plazo del año vista que se ha utilizado en este estudio el modelo lo proporcionan ya en y otros autores en 2001 la última referencia bibliográfica realmente es la de mayor valor dentro de este trabajo pues es el libro de cabecera de Vox Jenkins en el que se describen los modelos Arima en profundidad bien pues este trabajo presentado en Santiago en un congreso de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial en el año 2005 sirve para ilustrar cómo frecuentemente los métodos estadísticos se usan de manera combinada con técnicas clásicas de Inteligencia Artificial como son las redes neuronales unos métodos sirven para captar bien unas características unas componentes de las series del problema en general y otros métodos sirven para captar otras características distintas del mismo problema la combinación de ambos suele conducir a los resultados óptimos en los problemas de predicción y hasta aquí el tema de los resultados de las que son más un número de los resultados que